Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Buitrago. Este es un proyecto que hice originalmente en abril de 2020 durante la cuarentena y fue un proyecto en conjunto con la Escuela de Arte en Ciudad de México que visité recientemente el año pasado y la directora me contactó para que hiciera un video demostrando cómo podríamos pintar con objetos comunes desde la casa durante la cuarentena. Fue un video en principio dirigido solamente a los estudiantes de la escuela, pero ahora lo vamos a hacer público y por cuestiones de copyright hemos decidido simplemente hablar encima de la copia original. Entonces aquí en este momento estoy explicando un poco el setup que tengo desde la casa. Estoy trabajando con un panel sencillo, una mesa de trabajo al lado de la ventana. Principalmente voy a trabajar con luz natural. Voy a hacer una naturaleza muerta de unas sardinas con una taza. Y bueno, los objetos son objetos comunes que podemos encontrar en la casa y ahí estoy explicando cómo bloqueo cualquier luz secundaria y tratar de simplemente tener una sola fuente de luz para poder ver sombra. Una sombra clara con menos luz reflejada y una sola fuente de luz, que es la luz que viene de la ventana. La luz artificial que está detrás de mi setup es simplemente para iluminar un poco la paleta y el panel que voy a estar pintando. Como ven, la primera parte antes de iniciar cualquier pintura es de verdad diseñar un poco el bosquejo o digamos el diseño de lo que va a hacer nuestra pintura y digamos pensar un poquito en composición antes de dar la primera pincelada. Así que para esto decido hacer unos pequeños thumbnail sketches que son simplemente pequeñitos dibujos pequeños en donde se juega con la composición y un poco con la luz y la sombra. Hice algunos en donde principalmente, bueno, este primero decidí ubicar el objeto principal en la mitad, pero hice otros en donde cambiaba el objeto principal de un cuadrante a otro para mirar un poco la ubicación en general. También es buena idea diseñar un poco la figura de la sombra con respecto a la figura de luz. Incluso también, si se quiere hacer un poco más específico estos pequeños bosquejos, tratar de utilizar un lápiz blanco, una tiza blanca para diseñar dónde van a estar las luces, cuáles van a ser los acentos en cuanto a brillo y en cuanto a sombra también. En este caso me gusta mucho el diseño diagonal entre sombra y luz. Recuérdese que la luz viene a 45 grados del lado derecho y hay una especie de línea oblicua entre la cola del pez y la luz arrojada de la taza sobre la mesa que la verdad me gusta mucho y he decidido que este va a ser el diseño que voy a escoger para la pintura. Gracias. 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 Materiales y estudio de color. Voy a hablarles un poco sobre mi paleta. Lo primero que voy a decirles es que la paleta que yo uso está enfocada a tonos en grises, así que siempre trato de organizar mi paleta de oscuros a claros. Los dos primeros colores van a ser los blancos. Utilizo dos blancos. El primero es el blanco de titanio, que es un blanco opaco, y el segundo es el blanco de plomo, que es un blanco mucho más transparente y cálido. El siguiente color es el amarillo de titanio claro, luego el amarillo de cadmio medio, que lo utilizo solamente para esta pintura, luego mi amarillo principal es el amarillo ocre, y un amarillo un poco más oscuro, que es el siena natural. Luego de eso los rojos. El rojo más claro que tengo y más cromático es el rojo de cadmio claro. Y un rojo un poco más oscuro y más cálido es el siena tostado. Luego sí un rojo un poco más morado, que es el rojo de alizarin crimson. Luego de los rojos, los azules y los verdes. El azul que voy a utilizar para esta composición es el azul cobalto. Y el verde es un verde que se llama verde de cromo óxido, que utilizo mucho para las pieles y tal vez lo voy a necesitar para esta pintura. Después de los verdes vienen los colores de tierra, principalmente el color rojo tierra y el color de tierra natural, red ombar y rombar. Y por último el negro marfil. Y ahí estoy explicando los productos que tengo para la pintura, que principalmente son turpenoid, que es una trementina y olora. Luego tengo también, voy a utilizar aceite de linaza prensado en frío extra pálido, que es un aceite que ha sido limpiado y purificado y no va a ser tan amarillo. Y en general el tarrito que ustedes vieron al principio es un tarro, es un frasquito en el que voy a mezclar principalmente mitad aceite de linaza y mitad trementina y olora. Y ese va a ser el medio con el que voy a pintar las primeras capas de la pintura. El estudio de color es un paso indispensable también en la creación de una pintura. Yo creo que al igual que los bosquejos de composición nos va a ahorrar mucho tiempo cuando empecemos a pintar ya el cuadro principal. Estos bosquejos de color vamos a tenerlos siempre presente y a la mano, si se puede decir, cuando estemos pintando ya nuestra composición principal. Porque como estamos pintando del natural y no dependemos de una fotografía, posiblemente, y además estamos pintando de luz natural, posiblemente la luz va a cambiar de un día a otro. Posiblemente también vamos a ver algunas diferencias en color, en temperaturas. Y es bueno simplemente tener en cuenta la primera decisión o la decisión que tomamos al principio, que fue lo que nos llamó más la atención de la composición que decidimos pintar. Entonces, es bueno demorarse, hacer una sesión de estudios de color y tratar de tomar una decisión y de jugar un poco con cuáles van a ser los colores principales de nuestra composición, cómo vamos a organizar las temperaturas, pero principalmente los valores en grises y el color, dependiendo de esos valores. Hay dos reglas que hay que seguir para poder hacer estos estudios de color de una forma mucho más eficaz y no hacer una pequeña pintura miniatura, porque esa no es la idea. Las dos reglas son, la primera es no utilizar ningún líquido como trementina o aceite de linaza. Lo mejor es utilizar los colores y hacer las mezclas sin diluirlos en ningún medio, porque no queremos ninguna transparencia, queremos ver los colores opacos en este esquema. La segunda regla es tratar de evitar a cualquier modelado de forma. Si bien vamos a ver diferentes grises, diferentes valores en el estudio de color, por supuesto, no todo tiene el mismo tono. Algunos colores van a ser un poco más altos en grises, otros colores van a ser un poco más oscuros. Si bien eso es claro en el estudio de color, la idea no es mostrar la forma y el volumen de la forma como lo mostraríamos en la pintura principal, porque lo que queremos hacer es un estudio plano, básicamente, de color, para ver las relaciones una al lado del otro, sin necesidad de ver mucha relación en valor. Si eso es claro, vamos a ver las principales diferencias entre un color y otro, entre una temperatura y otra, y en diferencias en croma. Por ejemplo, en esta pintura vemos que hay un mayor tono cálido y amarillo en la parte más cercana al espectador, que es la parte inferior derecha. Luego, básicamente, se van empujando, los tonos se van haciendo un poco más lejanos y fríos a medida que la perspectiva se va alejando. Es un efecto que me gusta mucho en la pintura, que utilizo mucho tanto en la figura, en el paisaje como en la naturaleza muerta. También van a ver, en este paso, veo cómo en general la composición es bastante neutral, con excepción de algunos elementos de croma, como por ejemplo aquí en la lima, puntos más cromáticos, donde utilizo los colores como el amarillo de cadmio y el amarillo de plomo claro. También puedo ver que las zonas donde está la luz en la sombra del tazón es una zona un poco más cálida que en general la zona donde veo la luz que viene de la ventana en el tazón y el brillo que se refleja en el tazón también es un poco más frío en general. Y estas son básicamente las preguntas y las conclusiones que vamos a sacar cuando hacemos este estudio de valores. ¿Cuáles son los colores? ¿Cuáles son las relaciones en valor? ¿Cuáles son las relaciones en color, croma y temperatura? ¿Cuáles son las relaciones en color? 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 parte del blocking, que es lo que estoy haciendo en este momento, decidí utilizar el método de pintura directa, que es dibujar con el pincel directamente sobre el canvas. Existe otro método que es indirecto, que es donde se dibuja en un papel primero y luego se transfiere ese dibujo al lienzo o al canvas, pero este proceso va a ser dibujo directo. Entonces, mis pinceles, tengo dos pinceles, principalmente son pinceles de cerda natural, lo que llamamos aquí bristle brush, y son pinceles bastante duros que me permiten tener la sensación de que estoy dibujando con una especie de carboncillo o lápiz. No es un pincel muy blando. Y tengo el segundo pincel, es otro pincel de cerda un poco más grueso, con el que borro las líneas que necesito borrar. Este pincel tiene un poquito de trementina, o incluso a veces no es necesario utilizar tan trementina para borrar, simplemente se utiliza el pincel seco o un trapo. Es importante recordar que en este proceso del dibujo directo con pintura no necesitamos utilizar mucha trementina. No sé si notan que las líneas que estoy utilizando no se están regando, no son tan diluidas. Traten de utilizar una consistencia que puedan manejar y que no se vuelva la pintura un desastre a la hora de borrar. Durante el proceso de blocking, traten de buscar algunas medidas para rectificar los primeros trazos que se han puesto en el canvas, en el panel. Los primeros trazos son simplemente al ojo, y luego las medidas se usan para rectificar si necesitamos cambiar algunas proporciones. Las medidas más importantes que necesitan tomar son la medida del ancho, la medida del largo y la medida de la mitad. La primera que tomo es la medida de la mitad, donde va a estar ubicada la mitad del tazón. Y luego de hallar la mitad, busco cuál es el largo con respecto al ancho. Y para esto utilizo el método de medidas comparativas, que es el que se utiliza mayormente en la escuela de Grand Central de Lier y con el que aprendía a pintar. Y es, utilizamos un palillo o una especie de aguja de coser larga con el que podamos comparar las medidas de un objeto con otro. Entonces, por ejemplo, se comparan las medidas del largo con respecto al ancho. Se comparan las medidas de las sardinas con respecto a la medida proporcional del tazón. Se pueden comparar también distancias entre un tazón y otro. Para eso también utilizo un poco las medidas de relación de un punto a otro. Donde simplemente pongo mi ojo en un punto y trato de pensar en dónde puedo ubicar el otro objeto con respecto al punto principal. Y así sucesivamente. Todas las medidas, no son tantas medidas las que se tienen que tomar, pero simplemente corroborar algunos puntos en cuanto al blocking. Traten de mantener, traten de hacer este blocking de una forma muy sencilla también. Y de, digamos, este paso del blocking es uno de los pasos más importantes. Porque cuando el blocking esté hecho y cuando este dibujo principal con pintura esté hecho y seco, va a estar fijado en el panel y no vamos a tener que estar borrando y cambiando el dibujo. Simplemente vamos a enfocar, cada paso vamos a enfocar en algo distinto. En este momento estamos enfocándonos solamente en el dibujo. En plasmar el dibujo, en tener las relaciones correctas, en tener las distancias y las figuras de luz y sombra correctas. Entonces, no me estoy enfocando en forma, no me estoy enfocando en color. Ya habrá momentos para enfocarnos en todo lo demás. Entonces, tratar de tener este dibujo lo más correcto y lo más claro posible. Para que en los próximos pasos no tengamos que estar preocupándonos por que el dibujo no está bien, no está proporcionado. Simplemente vamos a enfocarnos en otras cosas ya diferentes al dibujo. Si bien podemos cambiar algunas proporciones o, digamos, a algún momento de espontaneidad durante la pintura, es también importante tener claro y no cambiar mucho durante el dibujo la primera idea que tenemos de nuestra composición. Tratar de no cambiar eso cada vez que nos sentamos de un día a otro a pintar. Porque se va a volver, es como ir a pintar sin ninguna idea clara. Entonces, es un poco de disciplina tener un dibujo bastante, o la idea principal bastante clara al principio. Y, pues, obviamente tener la mente abierta a cualquier efecto o cambio que podamos hacer en la pintura. Pero tomar la decisión de manera más concisa y no simplemente porque no sabemos por qué lo cambiamos o simplemente porque lo vimos de una forma diferente y lo vamos a cambiar. Cuando se pinta del natural, especialmente cuando no es una naturaleza muerta, cuando es, por ejemplo, una figura, este dibujo inicial es muy importante. Precisamente porque la figura cambia, la luz natural cambia de un día a otro. Y si empezamos a perseguir esos cambios a toda hora, se va a volver, la pintura se vuelve un caos y nunca vamos a terminar. Siempre vamos a pensar en cambiar, cambiar, cambiar. Nos vamos a alejar de la idea principal. Ahora, justo en este momento, yo estoy yéndome un paso más hacia adelante y estoy tratando de cubrir todo el canvas y hacer una especie de grisai abierto. Hay dos tipos de grisai. El grisai abierto y el grisai cerrado. El grisai abierto es el que se utiliza con sombra natural, color rombro, sombra natural, y trementina, y es tratar de hacerlo más diluido, con más trementina, en las partes donde hay más luz, en las partes donde hay más luz, que se vea un poco más claro, sin necesidad de utilizar blanco, y en las partes donde hay más oscuridad y más sombra, utilizarlo sin tanta trementina. Es decir, es como utilizar simplemente una especie de... Es como cuando dibujamos con carboncillo, y en las partes donde hay más luz, simplemente retiramos el exceso con un trapo. Estamos haciendo lo mismo, pero con trementina. Y dándole un efecto de luz y sombra a todo el... a todo la primera... este primer bloquín. Con la intención también de cubrir toda la superficie. Es mucho más fácil cuando aplicamos la segunda capa. Es más fácil aplicar la segunda capa cuando hay algo de... de... cuando hay una primera capa ligera. Es mucho más fácil que aplicarla directamente sobre el panel que no ha sido... que no ha sido, digamos, pintado antes, ¿sí? Va a ser un poco más... la superficie no va a tener tanta porosidad. Va a ser un poco más liso y es mucho más difícil aplicar la pintura. Es mucho más fácil aplicar la pintura cuando hay una primera capa magra al principio. Y magra, es decir, sin óleo. Todo esto es con trementina. No tiene nada de óleo. El otro tipo de grisaje que no estoy haciendo en este momento es un grisaje cerrado. Es un grisaje que se usa cuando queremos utilizar blanco y, por ejemplo, un tipo de gris o... digamos, Van Dyke Brown o Romberry Blanco, donde ya se... se hace todo el ejercicio de valores y de forma, de una forma mucho más opaca. Y también se deja secar. Algunas veces se deja secar y se utiliza como base también para empezar la segunda pintura. Otras veces se deja como estilo ejercicio de luz y de sombra en grises. Entonces, pero bueno, para este ejercicio, para esta primera etapa, simplemente utilicé un grisaje abierto. Ahora, lo primero que voy a hacer antes de... Este es el segundo día de la pintura. Y, obviamente, las sardinas se han puesto en el refrigerador durante toda la noche. Estuve tratando de ubicar la misma composición el día siguiente. Poner una especie de marca, de guía, para poder ponerlo de la misma forma. Y, pues, obviamente, si tenemos un dibujo ya establecido, no vamos a tratar de cambiarlo mucho. Ahora, lo que estoy haciendo es utilizando... Tratar de hacer unas mezclas previas para empezar a pintar con algunas... Con algún tipo de mezcla de base que voy a... Que me va a servir para tratar de ahorrar un poquito de tiempo. Y, en este sentido, el estudio de color me sirve mucho porque... Trato de mirar y de comparar la mezcla con el estudio de color. Estas primeras mezclas se van a modificar, obviamente. Eso simplemente es un acercamiento bastante general a lo que va a ser, por ejemplo, el color de fondo, del papel gris que hay detrás, el color de la mesa y así. Sí, se hacen algunas mezclas principales. Digamos, no... Es muy difícil pintar toda la pintura, toda la composición, en un solo día. Entonces, a veces, sí se va a empezar en un determinado espacio de la pintura. Digamos, en este momento estoy empezando con el fondo y la mesa. Pues, entonces, hago tres mezclas, digamos. La mezcla de la luz en el fondo, la mezcla un poco más oscura y más cálida de la parte donde está la sombra, que es la que estoy pintando en este momento. Y la mezcla, por ejemplo, de la luz en la mesa. Casi siempre la idea es tener algunas bases, tres, dos, máximo cinco mezclas. Yo no soy de las que pinta con tanta mezcla anticipada. Básicamente, yo utilizo mis colores y los mezclo directamente en la paleta. Pero sí saco algunas principales. Entonces, si están pintando un objeto sencillo, por ejemplo, una manzana donde va a haber sombra, luz media y la luz más clara, pues, traten de sacar esas mezclas. La mezcla en un acercamiento al color de la sombra. Un acercamiento al color del tono medio y un acercamiento al color, cuando digo color, también me refiero al tono. Por supuesto, al valor del, y un acercamiento al valor de la luz. Entonces, ahí tienen tres mezclas que pueden utilizar y empezar a pintar. Y, obviamente, de esas mezclas salen mucho más a partir, a partir de esas mezclas, se empieza ya a pintar. Tengan en cuenta que la idea de pintar, por ejemplo, este tazón que tiene una forma convexa y, además, con kawa, es pensar en la topografía, pensar en la topografía del objeto que se va a pintar. Cada objeto tiene una topografía diferente, pero podemos también identificarnos con formas ovaladas, formas redondas, formas cilíndricas o más planas. Esa es lo primero que pienso yo. ¿Cuál es la forma del objeto que voy a pintar? ¿Cuál es la topografía? ¿Y cómo haría yo para esculpir ese objeto? La segunda, lo segundo que pienso es de dónde viene la dirección de la luz. Mi luz principal viene de en la dirección de 45 grados del lado derecho. Entonces, la dirección de la luz, ¿cómo cae esa luz? En la forma que estoy pintando. El plano que es más directamente, que está más directamente hacia la luz, ese plano, obviamente va a ser el plano que va a ser, que va a estar más iluminado. Entonces, ese plano va a ser el más claro. Y luego, sucesivamente, hacia la sombra, se va volviendo gradualmente un poco más oscuro. Hasta que ya entra en la sombra y no hay más luz en la sombra. Entonces, la sombra es bastante plana. No hay mucha transición en la sombra. Lo único que vemos en la sombra es un poco de luz reflejada. Pero en general, las sombras no se van a iluminar mucho. Y no se van a modelar tanto como las luces. Siempre pensemos que las sombras son mucho más planas y mucho más calladas. y las vamos a mantener en ese sentido durante toda la pintura. La mayor transición de valores y de colores van a estar siempre enfocadas en la luz, que es lo que vemos más. Entonces, cuando pintamos luz y cuando pintamos la forma de un objeto, pensemos en valores. Los valores de los más claros a los más oscuros y de los más oscuros a los más claros. De la sombra a la luz y de la luz a la sombra pasando por todos los tonos medios. Si tenemos un color como en el tazón que lleva blanco, amarillo, medio ocre, un poco de azul, toda esa mezcla, si ven en mi paleta, siempre la estoy manejando gradualmente de oscuro a claro y de claro a oscuro. Y vayan, siempre pinten zona por zona. Una zona primero, luego la otra zona. Traten de no saltar mucho de un momento a otro. No saltar mucho. Gracias por ver el video 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 Así que ese es el que estoy utilizando Y el medio que estoy utilizando para disolver la pintura Es el medio que hicimos al principio Si se acuerdan al principio sacamos un medio que era mitad y mitad Mitad trementina y mitad aceite de linaza Y con ese medio es el que estoy pintando O sea, simplemente trato de coger un poquito de ese líquido Y diluir las mezclas para no aplicarlas tan gruesas Que sean unas mezclas que tengan mucha textura Al principio quiero pintar un poco más Más ligero, quiero que se seque mucho más rápido Entonces diluir el aceite de linaza con un poquito de trementina Es una buena forma de pintar las primeras capas de la pintura Ya las siguientes capas van a ser un poco más gruesas Van a tener mucho más aceite Lo que llamamos un poco más gordas Unas capas que se van a secar menos rápido Y que además de eso van a permitir también sellar la superficie Estas capas que estoy utilizando ahora Que son las de mitad y mitad Van a ser unas capas un poco más porosas Se van a secar mucho más rápido Entonces permite seguir pintando En otro día encima de esa cuando se seca Por eso dejamos siempre las capas con más óleo Para el final Como las veladuras, los impastos Son capas con un poco más de textura El concepto que quería decirles antes Que me cuesta un poco de trabajo A veces traducirlo aquí en inglés Se dice Yo le he estado diciendo Gordo sobre magro Pero creo que es un poco mejor decirlo Graso sobre magro Creo que esa es la forma correcta de decirlo En español Entonces En general Pues sí Las capas con más grasa Van a ser las que llevan más aceite de linaza Que son las veladuras O cuando se pinta ya directamente Sin ningún tipo de treventina Y obviamente las capas más magras Van a ser las que se utiliza Treventina Como la que hicimos en la parte del bloque O la que se utiliza con mitad y mitad Que es la que estamos utilizando ahora En esta primera etapa de color Entonces Si conservamos el principio Este principio Vamos a evitar que La pintura del óleo se craquele Prematuramente Y es muy importante Y es muy importante Conservar Y Digamos Tener este Este principio Claro Es indispensable No vamos a querer que la pintura Se craquele Prematuramente Obviamente La pintura del óleo Se va a quebrar En algún momento Es inevitable Pero si podemos De alguna forma Retrasar Retrasar ese proceso Pues La idea es hacerlo De esa forma El otro El otro concepto Muy importante Que hay que tener en cuenta Obviamente Es mucho más importante Que El concepto De Gras Es el concepto De pintar De lo general A lo específico Se van a dar cuenta Que todo lo que estoy haciendo Toda la pintura De esta Primera Primera etapa Del color Es Muy general Yo no estoy pensando En ningún detalle No estoy pensando En los pequeños detalles Del limón De la lima No estoy pensando mucho En los En los brillos En los acentos En las luces reflejadas Todo se hace de una forma Muy general Si bien están ahí Presentes Lo primero que se hace Y lo primero que pienso Es en la forma En la forma común Del objeto En la forma común De la taza Que ya la modelé Luego en la forma De la Del limón Yéndome Del Del momento Que recibe más luz Hacia la parte Donde está Un poco menos Con menos iluminación Y la sombra Y ahora pasando También La forma General De una de las sardinas Y pintar Y pintar forma Por forma Una forma Al tiempo Y luego pasar A la otra forma Para no estar saltando Nuevamente De un lugar a otro Toda esta primera Etapa El color La hice En un día Y se deja secar Para poder hacer La segunda Etapa Que va a ser Un poco más Ya vamos a pensar Un poco más En los detalles Y Vamos a terminar El cuadro Un poco más Un poco más En este momento Estoy empezando A ubicar Los detalles Luego de que La forma De la sardina Está un poco Modelada De luz a sombra Y el color En general Está ya ahí Ya empiezo A pensar Un poquito En Ok Algunos detalles Que puedo De hecho Pintar En esta En esta etapa Cambio de pincel Los detalles Obviamente Son Un poco menos Grandes Algunas líneas Las escamas Los ojos Los brisos En los ojos Algunos de esos Pequeños detalles Ya se pueden ir poniendo No hay necesidad De utilizar El medio De mitad De mitad Tan diluido Con la pintura Lo vamos a seguir Utilizando Pero A medida Que vamos Pintando Una capa Sobre otra Ya se hace Menospresente Los detalles Los detalles Los detalles Los detalles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pueden utilizar algunos pinceles menos grandes, más delgados para hacer estos pequeños detalles y también suavizar un poco los bordes, el borde de la sardina con respecto al fondo, por ejemplo. No necesita ser un borde, un contorno muy cortante. Puede ser un contorno un poquito más suave porque no necesitamos hacerlo, que se vea como si fuese algo cortado y pegado encima. Necesitamos que haya un poquito de suavidad en los bordes para que haya, digamos, esa ilusión de espacio en la pintura. Al mismo tiempo que cuando todo está mojado es mucho más fácil tratar de hacer este tipo de, digamos, de pintar los bordes, de hacer los brillos. Entonces, lo primero fue utilizar, hacer todo muy general y luego encima de eso hacerlo un poquito más específico. El fondo también empecé a hacer la transición ya un poco más opaca en el fondo de luz a sombra. Lo mismo ahora con la sombra del tazón. Estoy tratando de darle un poco más de luminosidad a la sombra sin necesidad, necesariamente, sin necesidad, perdón, de hacer la sombra con muchas variantes. La sombra, si de pronto entrecierran un poco los ojos, ven que la sombra generalmente tiene un solo tono. Con un pincel seco, el que estaba utilizando un pincel seco y más blando, podemos también suavizar las transiciones de luz y sombra. Siempre y cuando las transiciones estén hechas. No es necesario suavizar todo cuando no hay transiciones hechas porque la suavidad no es lo que realmente transmite la ilusión de tridimensionalidad o de volumen. No es necesario suavizar todo cuando no hay transición. Aquí estoy tratando de hacer menos notoria la división que hay entre la sombra de la taza y la sombra arrojada en la mesa. Lo que quiero es mantener esas dos sombras un poco más cercanas en valor. Yo sé que son distintas en color, pero en cuanto a valor, las dos son sombras. No hay luz. Entonces quiero mantener esas dos sombras un poco más unidas en valor sin que haya una diferencia muy grande. Entonces tampoco va a haber un contorno muy marcado en esas dos sombras, lo cual es muy distinto al contorno de la luz con respecto al fondo que sigue siendo parte de la mesa. En la parte del tazón donde hay más luz, ese contorno es un poco más definido. Y así hemos concluido el primer día. En el segundo día, de hecho no, este es el primer día fue el bloquín. Este es el segundo día. Ahora, lo que estoy haciendo es el tercer día, es la tercera sesión de pintura. Yo dejé secar mi pintura por uno o dos días, está completamente seca. Cuando la pintura se seca, cuando la pintura del óleo se seca, los colores, la superficie absorbe el óleo y los colores. Entonces algunos colores necesitan saturarse nuevamente para poder pintar, para poder ver los valores correctos. Si no se hace eso, se va a ver todo pálido y no vamos a poder ver cuáles son los colores y los valores correctos en la pintura. Entonces lo que primero se hace antes de empezar a pintar es como una cosa que se llama el oil it out o se puede decir también oil it in. En general lo que es, es poner una capa ligera de óleo. Usualmente utilizo el medio, mitad y mitad. No me gusta poner aceite de linaza directo porque es muy amarillo y la pintura se amarillea. Entonces yo siempre lo diluyo con mitad y mitad. Simplemente pongo una capa muy ligera encima, como pueden ver. Y utilizo una esponjilla de maquillaje para quitar el exceso de aceite que no necesito. Lo único que necesito es volver a saturar los colores y los valores para que se vean como si los hubiese pintado el mismo día. Y así tomar las decisiones de la siguiente capa con base al verdadero valor y color que hay en la pintura. Esa es la esponjilla de maquillaje que voy a utilizar y lo que hago es simplemente retirar el exceso. Tratar de que sea todo un poco más parejo y no haya ningún exceso de óleo. En esta segunda, tercera y final etapa de la pintura ya no voy a utilizar ningún... Ningún medio de mitad y mitad excepto para hacer el all in out. Lo que voy a hacer, vamos a pintar ahora las capas grasas. Entonces, por ejemplo, las veladuras, los impastos. Los impastos son capas con mucha más textura. Y las veladuras son capas más transparentes que llevan mucho más aceite de linaza. Todo eso son capas un poco más grasas. Tienen productos que no van a ser... Que hacen que la pintura se selle mucho más y que no se... No permita que se seque muy rápido como cuando usamos trementina. Básicamente, la pintura es... En este momento la pintura está casi terminada. Lo único que me voy a enfocar es en detalles. Detalles como poner los brillos, sacar los brillos un poco más altos. Algunas de las escamas, tener un poco más de poner los acentos debajo del limón o debajo de la taza en la sombra. Algunos impastos en el fondo. Estos son detalles en realidad. No estoy pintando mucha forma hoy. No estoy enfocada tanto en la forma en general como cuando lo hice en la primera etapa que pensábamos... Estaba pensando siempre de sombra, tonos medios, luz y transiciones. En ese momento estoy pensando más en efectos, en finalizar la pintura de la forma en que quiero. Por ejemplo, quiero en la parte del fondo, quiero que mi fondo tenga más esa transición entre luz y sombra. Entonces haya un poco más de suavidad en la transición. La luz la quiero un poco más opaca, un poco más gris. Entonces estoy tratando de utilizar un poco más de blancos y más grises en la parte de atrás del fondo. En este momento, por ejemplo, estoy intensificando algunos contornos de la sardina. Y así sucesivamente van a ver cómo paso por paso voy a ir... En esta etapa sí trato de saltar un poquito de un lugar a otro, puesto que ya la forma está hecha. Entonces no hay mucha necesidad de estar pegados en terminar una forma y luego pasar a la otra, como hicimos en la primera etapa. Ahora puedo ir saltando un poco, pero igual enfocándome en una parte y tratando de terminarla también. Pintando con pinceles un poco más delgados, son pinceles también sintéticos, número 2, número 1, número 0. Pero estoy utilizando aceite de linaza para diluir la pintura. O estoy utilizando también un producto que se llama el medio Velázquez Medium, que es para hacer impastos. Es un producto que compro de una compañía que se llama Natural Pigments Rublev, aquí en Estados Unidos. Y también el óleo, óleo gel, es también de la misma compañía. Son productos que obviamente son reemplazables por otros. Gambling tiene muy buenos productos, igualmente. Senelier, productos en Europa también. Hay muchos productos para hacer impastos o para aplicar veladuras un poco más transparentes. Así que cada uno debe tener el producto de preferencia. Estos solamente, simplemente son los que yo actualmente estoy utilizando. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.